Con unas palabras del director de negocios de Multimedios Laguna, el ingeniero Juan Gramillo Flores, se dio la bienvenida a los universitarios para ser partícipes en la serie de pláticas, conferencias y talleres Sinergia 2014. La verdad, gracias por darnos la oportunidad de compartir con todos ustedes esta experiencia que tenemos en medios de comunicación. Aquí en la comarca lagunera, lo que ustedes van a vivir es único, pero también es único en el país, en todo México. Marcela Moreno, director editorial y de Información de Milenio Laguna y Walter Juárez, director editorial de Express Laguna, impartieron conferencia en el marco de las actividades. Ante más de 150 jóvenes estudiantes de carreras relacionadas con el quehacer en la comunicación, los dos periodistas hablaron acerca de esta apasionante labor. La transición y la competencia entre los medios electrónicos, previamente la televisión y los medios tangibles e impresos, así como el paso que se está dando actualmente hacia los medios electrónicos, fue uno de los puntos abordados en la charla. Un evento que pretende orientar y compartir cómo funciona el medio de comunicación más importante en la laguna. Con su peculiar estilo, Juan Gómez Junco también compartió experiencias en sus años de trayectoria como comunicador en el ámbito deportivo. El foro Sinergia en Medios tendrá un fin de semana marcado por actividades especiales orientadas al trabajo periodístico. Con imágenes de Osvaldo Amaya, para Telediario, Francisco Bastida.